Unos niños que supuestamente fueron alcoholizados y llevados a un mítin, vean por quién. El pasado sábado 20 de septiembre el precandidato a síndico por el municipio de Boca Chica, Fermín Brito, realizó una actividad política donde promovía su candidatura y según denuncias que recibimos, este se promueve junto a la candidata a regidora María Suárez, quien es directora del Distrito Educativo 1005 en Boca Chica y ciertamente ambos aparecen juntos en los afiches que se exhiben en el municipio. La denuncia establecía que los estudiantes fueron engañados y llevados a esta actividad política en vez de a una actividad estudiantil, según lo había dicho en un programa local Marcos Dominici, padre de uno de los adolescentes. El problema es que ese niño fue invitado a una supuesta actividad de la escuela, fueron a buscarlo a la casa, lo montaron en el vehículo de la maestra, lo llevaron por ahí por brisa, luego se fueron a carabañar unos niños menores de edad, llegan a una actividad política y no obstante le dan bebida alcohólica a tal punto que los que andaban se intoxicaron entre ellos mi hijo. Nosotros nos trasladamos a la zona donde se realizó la fiesta en la que hubo la participación de conocidos reguetoneros del país y los vecinos del lugar aseguraron que había menores uniformados con camisetas de la promoción de cuarto de bachillerato, tomando bebidas alcohólicas. Sí, habían estudiado. Había uno cuánto no informado y había uno que no estaba no informado. Habían un informado de la escuela. Habían jóvenes estudiantes con el poloche de la promoción de su escuela. Nos trasladamos también al hospital de Boca Chica para indagar si ciertamente la noche del sábado recibieron adolescentes intoxicados por consumo de bebidas alcohólicas y pudimos confirmarlo con la subdirectora del centro. En total llegaron como cinco adolescentes, pero en sí lo que más llegaron más afectados con intoxicación alcohólica y eso que tuvimos que anotarlo y eso fueron tres. Las edades oscilan entre 16, 17. Luego de confirmar que en el hospital fueron medicados tres estudiantes de los cinco referidos, nos trasladamos al canal de televisión local donde se había denunciado el hecho y uno de los comentaristas, que es además militante del PRD, nos dijo que el domingo fue agredido, resultado de haber dado a conocer la noticia de que menores eran parte de una actividad política. Vinieron todos a amenazarnos y no nos pudieron dar golpes porque mucha gente se metió a interceder. Denuncia que este sería un mal precedente que en Boca Chica se pretenda utilizar a menores en actividades políticas y que para colmo se les permita acceso a bebidas alcohólicas. La profesora María Suárez llamó al programa local y estableció que ella no obliga a nadie a ir a sus actividades políticas, que no convocó a estudiantes ni a maestros, pero se escucha en su participación que sí sabe aprovechar sus recursos. El personal administrativo que responde al candidato asisten, pero no es una cojera de fuerza. Claro, tú aprovecha lo que tiene en tu mano. Supimos que los padres de los menores afectados tenían miedo de hablar para no poner en riesgo la escolaridad de sus hijos y es extraño que el mismo padre que había denunciado en principio los hechos fue sorprendido por el equipo de NSDN en la oficina del aspirante, a regidora María Suárez, y ahora con una nueva versión, desmintiendo la denuncia que había realizado anteriormente. Pues así mismo me lo dijo él. No, papi, fuimos a un compartir de la promoción, pero ya yo me había ido. En ningún momento yo me fui con el grupo. Ellos, dos o tres amiguitos, salieron aparte y ellos decidieron hacer su mundo. ¿Qué pasó para que este padre ahora quiera decir que su hijo estaba en un compartir de la promoción y no en una actividad política como había denunciado en principio? Es extraño. Ahora bien, los vecinos de la zona donde se realizó la fiesta política dicen que vieron a menores tomando alcohol y vestidos con camisetas escolares y en el hospital sí recibieron en emergencia cinco jóvenes alcoholizados, de los que anotaron a tres y uno de ellos fue el hijo de Marcos Dominici. No pudimos contactar a los familiares de los demás afectados, pues en el hospital solo escribieron los nombres de los pacientes con un solo apellido y su edad. La aspirante a regidora María Suárez niega haber convocado a estudiantes, aunque admite que participó de la fiesta como una de las aspirantes a regidoras que apoya al organizador de la fiesta Fermín Brito. Yo fui, era sábado en la tarde, pero de que fueron convocados estudiantes, eso por lo menos de mi parte, eso les hacía. Establece que ella no vio estudiantes, pero que al tratarse de una actividad pública y no en un local cerrado, pudo haber jóvenes, lo que para ella no significa que fueran estudiantes y menores. Fue en plena calle abierta, a las cinco, a las seis de la tarde inició esa actividad. Eso quiere decir que una multitud de gente donde hay una actividad, donde se va a llevar unos raperos o los jóvenes que son tan afines a esta clase de artista, se llena. Recibimos un video donde se ve uno de los adolescentes embriagados. Había perdido totalmente el conocimiento y quienes lo ayudaban confirmaban que él había ido engañado junto a otros jóvenes a una supuesta actividad escolar. O sea, que ellos lo llevaron para ahí como diciendo que era una actividad de la escuela. Llevo y pregunto para un niño que está por una actividad de la escuela. Nosotros es el amigo del niño. ¿Y que tiene 17 años el niño? Sí. La directora del Distrito Educativo y aspirante a regidora es dueña de un colegio en Boca Chica que según denuncias recibidas lo alquila al Ministerio de Educación. Nosotros indagamos en el mismo colegio y nos confirmaron algunos empleados que el colegio es de ella, quien lo utiliza en las tardes como centro educativo privado y en las mañanas funciona como un liceo en manos del Ministerio de Educación. ¿Puede una directora del distrito negociar de esta manera con el Ministerio de Educación? Esta es una pregunta que la profesora María Suárez debe responder. La señora Suárez aclara que el colegio es un negocio familiar del que ella ya no está al frente por la falta de tiempo, ya que su posición como directora del distrito escolar desde hace cerca de tres años no se lo permite. En cuanto a las agresiones de las que un comunicador acusa a su hijo, así nos respondió. Esa parte no me compite a pesar de que el joven es hijo mío. Las palabras, si tú me agredes verbalmente, pues trae una reacción. Esa parte que la manejen ustedes con ellos. Yo manejo mi parte educativa. Esta denuncia es un alerta. La mayoría de las versiones confirman que hubo una convocatoria. Que hayan ido engañados o por cuenta propia, será difícil confirmarlo por el miedo a represalias que tienen los estudiantes. Sin embargo, hay una realidad. Hubo intoxicaciones de menores. Una situación peligrosa donde padres y maestros deben estar atentos para que no vuelva a ocurrir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!